¡No! 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 ¡La mato, wey! ¡No mames, wey! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Uff! ¡No, me guatense, chinga! ¿Qué? ¡Ay! ¿Por qué haces esto? ¡Wey! ¡Ay! ¡Váyanse a la mierda! ¡No, no, no, no! ¡No mames! ¡Vamos a fracasarla! ¡Ya túmbalos a la chinga! ¡Esos van a ir! ¡Haz el puente! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso, uno! ¡El otro, abuso! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Venga, venga, venga! ¡Gíralos a la chingada! ¡No, hombre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Haz chingame tantito, wey! ¡Qué cuento! ¡Muerte! ¡Témate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Me bajó del avión el culero! ¡Qué, qué, qué pedo contigo, pendejo! ¡Córtatelo a la chingada! ¡Hijo de la chingada, wey! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡No mames! ¡Muerte, muraman, muraman, muraman! ¡Muerte! ¡Muerte, muraman, muraman! ¡Ach! ¡Ahhh! ¡Me caes paquen! ¡Ay, que paquen! ¡Ahhh! 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 ¡Me puedo decir, wey! ¡Chin! ¡Ya la madre! ¡Estoy rizando, wey! ¡Ahhh! ¡No, Ferquios! ¡La mayonesa no es un instrumento! ¡No, no, no! ¡WATER! ¡No, mamí! ¡Sí! ¡Ah, wey! ¡Dime que pude! ¡Dime! ¡Ah, wey! ¡Oh, que épico, wey! ¡Órale! ¡No, que no! ¡No, que no! ¡Keep feeling! ¡No, dale, bebo! ¡Dale, bebo! ¡Como hombre! ¡Ahhh! ¡No, va! ¡Gané! ¡No, THAT! ¡No, va! ¡Cuидор! ¡A verahogadly, bebo! ¡Suscríbete!